... ...de la mañana con 34 minutos. Tenemos que repasar la información importante nacional e internacional. Al regresar. Y volvemos con más noticias del país esta mañana. Tendremos información importante, es que el presidente Otto Pérez Molina va a la gira de medios de Alejandro Sinibaldi en su tiempo libre. Además en otros temas, el mandatario guatemalteco reconoció que hay gobernadores dedicados a los negocios, aclarando lo son de su administración. Y diputados, inician a identificar a los candidatos para magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Acción Ciudadana, iniciaba una demanda pública al Congreso de la República para que expliquen criterios de la elección de los magistrados. Guatemala importa 16 millones de municiones, provocando que se realice una campaña de expectación en los próximos días. Ciudad Pedro Alvarado quiere subir de categoría lo que ha generado voces a favor y voces en contra. Y el gobierno prepara primer pago de 20 millones de quetzales para las familias desalojadas en la ribera del río Chicxol. Continúan las propuestas en Venezuela. La oposición ha convocado una nueva marcha con la intención de presentar nuevos espacios de discusión. Y en Ucrania, el mandatario anuncia operación antiterrorista. Esto por la serie de manifestaciones que se han registrado en este país. ¿Cómo está la calzada rusia a esta hora de la mañana? Se la mostramos 7 con 35. Así usted tiene un comparativo de que arrancamos a las 5 con 44 todos los días de cómo se comporta el tránsito a esta hora. 16 grados, la temperatura actual en nuestra ciudad capital. Linda jornada para los chapines. Hoy, recordando entre otras cosas a Tecunumán y otra cosa muy importante. Nuestra bella marimba. Ya la vamos a poner de fondo más adelante para disfrutarla. Pero usted ya lo puede hacer en casa, pues un día como hoy se declaró también un patrimonio de nuestro país. Muchas gracias por seguir con nosotros a esta hora. Y FOL lo dice de esta manera. Es la caricatura que todos los días nos acompaña y se la presentamos a continuación como todas las mañanas. Ahí está. Una manera particular entonces de ver la realidad y lo vemos a través de FOL. Tiene que ver con esta noticia, la ley que prohíbe los túmulos en carreteras. Tema del día. El mando asperezo, dice por allí. Bueno, y así de rápido nos vamos al clima para ver qué está pasando esta mañana. Vamos con Alejandro, seguimos recorriendo Guatemala. Para hoy, chicos, calor y frío según sea la región donde usted viva en Guatemala. Vamos a revisar lo que sucede en el interior de la República. Si me acompañan en este recorrido virtual que hacemos todos los días en nuestro programa y que lo iniciamos habitualmente también en las Verapaces. Así que vamos a ver las extremas en los departamentos. Si me acompañan. Para hoy una máxima de 28 grados y una mínima de 16 con condiciones de cielo de parcialmente nublado ha despejado en ambas regiones. En los dos departamentos Verapaces y Chimaltenango una máxima de 26, una mínima de 8 para esta jornada. Para Chiquimula la máxima hoy será 31 y la mínima 21. Mientras que para Petén la máxima es 32 y la mínima es de 18 también con condiciones de nublados parciales durante la mañana, más despejado al mediodía y vuelve a nublarse en la tarde-noche de nuevo. Vamos a ver lo que sucede con otros puntos importantes de nuestro país. Revisamos el progreso con una máxima de 28 para hoy, una mínima de 20. En Quiché la máxima es 26, la mínima 9 como un denominador de lo que sucede en la franja transversal del norte hacia el occidente y que también puede ocasionar alguna humedad en la tarde y noche. Escuintla una máxima de 31, mínima de 26. Para Guatemala 26, 14. Huehuetenango 26, 9. Condiciones similares a las de Quiché. Revisamos lo que pasa en otros puntos de la nación. Ya hay que recordar la absorción de humedad al territorio nacional del lado del litoral del Atlántico. El departamento de Izabal hoy presenta una máxima de 30, una mínima de 21. Jalapa una máxima de 27, mínima de 16. Uquiapa bastante más calor, una máxima de 30, mínima de 22. No descenderá de ahí la temperatura para este día. Quiché la tendrá una máxima de 23, mínima de 7, un poco más de frío en la tarde y noche. Y para Retaluleu la máxima es 33, la mínima de 21. En Retaluleu pareciera que no cambian las cosas, aunque la humedad se hace presente durante la tarde y noche en buena parte de la región de la Boca Costa en nuestro país. Vemos lo que pasa dentro de la meseta central con otros departamentos como Zacatepec, que es para hoy la máxima será 26, la mínima 8. La máxima es similar a la de Guatemala, pero la mínima es bastante, bastante más baja. Para San Marcos, máxima de 23, mínima de 7. Santa Rosa, 23, 18. Sololá, 23, 7. Uquietepec es una máxima de 31 y una mínima de 26. Y para terminar el recorrido lo hacemos donde siempre, en Toto, Nicapán y Zacapa, puntos extremos del país, mostrando precisamente esas dos caras de la moneda. Una máxima de 23, pero mínima de 7 para Toto, bastante más frío durante la tarde, noche y madrugada, con alguna posibilidad de humedad en la tarde y noche o madrugada. Y Zacapa, una máxima de 31, mucho calor, una mínima de 21. Sin embargo, se denombra bastante más calor para la época propiamente seca, verano o la época calurosa. Estamos a punto de vivir estos últimos días de febrero. Todavía van a mostrar esta locura típica de la temporada. Marzo también, con algún tipo de frente frío todavía ingresando al país, según las previsiones de Insibume y de Conred. Y luego hacemos la transición a la época seca, calurosa o de verano en Guatemala. Bastante más calor que hará este año. Seguimos con eso. Bueno, la información importante a esta hora de la mañana, 7 con 39 minutos. Tenemos que platicar con Bayron Morales, que tiene más desde las calles. Con mucha información, así que nos vamos contigo, Bayron. 7 con 39 ya en nuestro país. Así es, compañeros. 7 de la mañana con 39 minutos. Seguimos nosotros ubicados aquí en carretera El Salvador. Tenemos mucha más información buena e interesante para todos ustedes. Usted sufre de caída del pelo o es calvo totalmente y necesita de usted algo que le ayude a estar mejor ubicado. Vamos a mostrar estas imágenes porque tenemos esta información de esta peluca inteligente. Con eso que usted no se puede perder. Y vamos a poner atención porque precisamente tenemos esta información importante para todos ustedes. Escuche, pero quiero contarle que si usted está calvo y perdido, entonces puede que le interese el Smart Week o peluca inteligente, que es un invento que pese a su loca apariencia, ofrece muchas prestaciones. Esta peluca inteligente está conectada sin cables a una computadora que le da instrucciones a su portador para guiarlo hasta un destino determinado, identificando su localización gracias a un receptor GPS integrado. Unos vibradores situados en diferentes puntos de la cabeza se activan según la dirección que se tome. Otra variante de este prototipo de peluca incluye captadores de señales eléctricas emitidas por el cerebro que pueden convertir potencialmente en órdenes. Además de su función principal, de esconder la calvicie, esta peluca, mejor dicho, tiene otras ventajas insospechadas. Gracias a sus sensores puede medir la temperatura corporal, la tensión arterial o incluso grabar sonidos e imágenes para que su portador pueda volver a ver después en una pantalla que tiene como dispositivo. Así que ya lo vio, ya lo sabe, si usted es calvo y de pronto se pierde en las calles, ahora ya está esta peluca con GPS que lo va a guiar a usted para que llegue sin ningún problema a su destino. Chicos, la tecnología está en todo, ayudando a todas las personas, no solamente el GPS en el vehículo, sino también ahora en la peluca. ¿Cómo lo ven? Vaya que sí, interesante. Bastante, bastante. Qué buena peluca. Está muy bien, Bayron. Ah, así estamos, San Igua. Así es como nos gusta verlo. Muy bien, San Igua, ¿verdad? ¿Qué le parece? Dígalo, dígalo a San Igua, eso es, ¿verdad? Pero vamos a poner el look, la mirada. San Igua. Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy tendrá que hacer el ritmo de marimba, recordando la marimba hoy, por supuesto también a Tecunumana. Hay varias cosas importantes para celebrar esta mañana. Claro que sí, sentirnos orgullosos de ser guatemaltecos y digitarlo a los cuatro dientes. Somos chapines de corazón y hay que hacerlo saber, como debemos decirlo todos los días. Exactamente, eso es muy bueno, Bayron. Volvemos un ratito contigo, ¿ok? Claro que sí, más adelante, más información. Recuerda, estamos ubicados en carretera Salvador, más adelante información del tránsito. Un ratito, Bayron, con peluca, entonces ahí ya completamos el esquema, ¿verdad? Como tiene GPS, vamos a poder saber por dónde anda. Bueno, prensa, a esta hora de la mañana, no perdemos tiempo. Hay muchas noticias, 7 con 42. Acá las tenemos. Vamos con la información de Prensa Libre rápidamente esta mañana y nos vamos a encontrar las noticias del mundo económico, ciudad, atractivo, turístico. Iguat pretende que visitantes aprovechen la estadía. El paseo por la capital incluye museos, la sexta avenida, Caminal Cuyú, entre otras actividades que pueden compartir. ¿Qué dice el mundo económico? No, pero del plano internacional, una noticia que muchos compartíamos ayer, una transacción tecnológica, 19 mil millones de dólares, le costó a Facebook comprar WhatsApp. Imagínense ustedes, Adquisición promete conectar a más usuarios mediante la red social, 54 mil millones de mensajes diarios, reportó WhatsApp el pasado 21 de enero y por eso esa cifra, ahora WhatsApp, le pertenece a Facebook. Una más en el ámbito internacional, antes de irnos a las calles, líder opositor enfrenta a juicio, audiencias se trasladó a cárcel militar, aumentan a 5 los muertos en manifestación de Venezuela. El líder sindical Leopoldo López, radical opositor, afronta la justicia venezolana y mientras tanto en México las milicias reciben apoyo. Nos vamos a ir a esta hora de la mañana hasta otro sitio. Sosica avisa y esta es una información vinculada a lo que hoy puede presentar este caso tan sonado en el país. Estamos en las afueras de la corte y Otto Ángel tiene más información. Las noticias. Adelante Otto, te escuchamos con atención nuestra ciudad. A esta hora de la mañana, 7 con 44. Así va la mañana, Otto, te escuchamos. Buenos días. Buenos días, compañero. Adelante con el informe, una noticia que le hemos dado mucho seguimiento. Compañeros, buenos días y buenos días de nuevo a todo el público de Viva la Mañana. A mis espaldas la torre de tribunales, donde hoy el Ministerio Público presentará una documentación para seguir tramitando la acusación en contra de Roberto Barreda por el caso de la desaparición de su esposa Cristina Sica Avisa y el presunto secuestro, porque todavía no ha sido tipificado como tal, de sus dos hijos, Roberto y María Mercedes. Hay que mencionar que para hoy se había convocado a una manifestación de parte de las amigas de Cristina, conocida como Voces por Cristina. Sin embargo, como este trámite del Ministerio Público va a ser bastante más rápido de lo que se pensaba, se canceló la actividad, aunque están convocadas para el próximo 13 de marzo, cuando el juzgado que lleva el caso definirá si Roberto Barreda debe ir a juicio para responder por la desaparición de su esposa y el secuestro de los dos niños dos años después de que Cristina haya desaparecido. En todo caso, el proceso judicial en la etapa intermedia sigue su camino a la espera de que no ocurra ninguna eventualidad como nuevos amparos que puedan detener este tan polémico caso que tanta atención ha llamado. Compañeros, este es mi reporte desde la Torre de Tribunales. Regresamos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Otto Ángel, por el avance en esta importante noticia. Bueno, noticias que compartimos con ustedes y hay que seguir con el repaso de lo que ocurre en el país. Hay más. Y en este caso tiene que ver la información con un caso bastante destacado y vamos a hablar de McDonald's que presentaba la carrera familiar para este domingo 23 de marzo. Esto en el marco de su aniversario número 40 con la presencia en el país de muchas personas de todas las edades que están invitadas a salir, por supuesto del obelisco y por qué no acompañarlos con las mascotas y con todos aquellos que quieran participar de un encuentro que será realmente un motivo de reunión, de alegría, de festejo, de deporte, convivencia con el ambiente y esto va a ocurrir este domingo. En el marco de su 40 aniversario, McDonald's Guatemala presentó su carrera familiar 5K y 10K. El objetivo es promover la convivencia a través del deporte, un estilo de vida activo y saludable. Parte de los fondos recaudados serán destinados a la Fundación Infantil Ronald McDonald. Saber de que empresas grandes están haciendo cosas como estas es de admirar porque están apoyando no solo a toda la familia, a toda la juventud, sino que a niños de escasos recursos y bueno, como siempre lo he dicho yo, de los niños de escasos recursos es de donde nuestra Guatemala va a ser una mejor Guatemala. Las inscripciones se abren el próximo 20 de febrero y tienen un costo de 100 quetzales para adultos y 80 quetzales para niños. La salida será en el obelisco a las 8 de la mañana y todos los corredores tendrán una playera conmemorativa, gorra y chip, así como una medalla al cruzar la meta. Empezamos en el obelisco, hacemos un recorrido en la reforma, también regresamos y hacemos más o menos 2 kilómetros en las Américas. Esta es la primera vez que McDonald's Guatemala realiza la carrera familiar y en conmemoración de su 40 aniversario estarán realizando otras actividades a lo largo de este 2014. Una invitación muy cordial para todos los niños y para todas las familias para que se unan a esta primera carrera familiar 5K y 10K McDonald's Guatemala, por supuesto, como ya lo hemos dicho anteriormente, promoviendo esa salud y una mejor calidad de vida. Bueno, todos invitados a participar, no importa si corremos, si caminamos, lo importante es estar sumándonos a este aniversario número 40 de McDonald's y todos los que tengan ganas de hacer deporte, pues que participen, ¿verdad? Y me encanta el título que lleva la carrera, carrera en familia, de la familia, así es como tenemos que ir y tenemos que disfrutar de todas las actividades que hacemos. Bueno, las perspectivas climáticas para Alejandro para este fin de semana son excelentes, así que no hay excusas para pasarla bien y sumarse a este gran reto deportivo, pero sobre todo de amigos y de familia. Pero hay que seguir con las noticias. Por supuesto tenemos más información, tenemos que cambiar de tema, y es que el juzgado tercero penal a cargo del juez Oscar Sagastume resolvió cerrar el proceso penal contra el capitán Bayron Lima Oliva y seis guardias del sistema penitenciario, quienes eran acusados de encubrimiento propio e incumplimiento de deberes, luego de haber sido sorprendido cuando pretendía reingresar a la cárcel Paboncito, ubicada en Fraijanes. Supuestamente.